Y hola verdolacas, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos a un nuevo video de Info Verde donde hablaremos de las últimas noticias del más grande Y la primera noticia es que San Lorenzo de Argentina está interesado en el lateral Cristian Mafla Mariano Soso, el DT de San Lorenzo de Argentina, era uno de los ayudantes en la época de Jorge Almirón cuando dirigía Atlético Nacional Cristian Mafla había tenido una oferta del fútbol europeo, pero no se pudo dar porque era la oferta muy baja ahora San Lorenzo es uno de los que los tantea Cristian Mafla puede jugar de lateral derecho o izquierdo La segunda noticia es que el ex jugador de Atlético Nacional, Daniel Muñoz, fue presentado con el Jens de Bélgica El Jens de Bélgica ya había oficializado su fichaje Solo faltaba que Daniel Muñoz viajara a Bélgica a presentarse con el club oficialmente Recordemos que Daniel Muñoz se hizo una temporada con el Atlético Nacional Y por eso allá en Europa, espero que le vaya muy bien Y esperemos que triunfe en Europa y vuelva algún día a cumplir el sueño de ganar un título con el más grande Y bueno gente, espero les ha gustado un montón este video Dale like, suscríbete para más Más y más y más Espero les ha gustado un montón este video Nos vemos la próxima Bye